Yo no hago coro con ratas Mirá el tema, güey No es como un cigarrito para empezar la intro Improvisadísima por lo demás Bueno, los caros del chat, ¿cómo están chiquillos, hermanitos? Aquí les habla Panchito Exclusive, hermano Decirle desde ya, hermano Este es un video que está editado, claramente, pues hermano Si no, no estaría hablándoles acá a ustedes Y todas las reacciones que ustedes están viendo, hermano Salen totalmente en directo por streaming De la plataforma morada Twitch, hermano Recuerden ir a verme a Twitch, hermano Twitch.tv slash Panch Exclusive Para que puedan disfrutar del contenido Que hacemos en los directos, hermano Reacciones, juego, hermano Interactuar con la gente Chupi stream, hermano Vacilamos, Nashi, hermano Vacilamos de pana Así que, cordialmente invitado para toda la gente que nos ve desde YouTube También pueden dejar su like si les gusta el video Suscribirse, por supuesto, es totalmente gratis, hermano Está de más decirlo Y déjen en los comentarios alguna u otra reacción que les gustaría ver, hermano Entre más interacción tengamos, bacán, hermano Si pueden ir a escuchar mi podcast, hermano Del género urbano en Chile, hermano Está reprendido Para mambiar brígido, hermano Para previa, para carretear Para lo que ustedes quieran Para escuchar en el metro, en la micro Está buenísimo, hermano Todos los viernes Sacamos capítulos nuevos de algún artista chileno Que esté pegando brígido Damos información sobre el artista Y aparte, un compilado de sus mejores canciones En un ambiente Pero nítido Para carretear Para previa Para escuchar en el metro En la micro O donde sea, hermano Así que cordialmente invitados, hermano Búsquenme en Spotify La Nueva Era Igualmente Lo voy a dejar abajo en la descripción El link Lo pinchan nomás Y listo, hermano Y bueno, cabros Dicho esto Damos comienzo a la reacción Vamos, vamos Está soltera de Jordan 23 Con Chris MJ, amigo Hace tres horas Uf, papá No me la contes, amigo No me la contes Este me tinca que va a ser un temazo, hermano Va a ser un puto temazo No podí, hermano Hermano, ¿cachaste la empezada de Jordan, hermano? El Jordan 23 Llegamos pa' la disco Chipeteado con la tropa La combi duro pa' y to'a la baby puerta loca Tráeme a tu amiga que ando con el MJ Las notas a totas esta noche se explota Y si no volto a la calle Dime qué va a pasar Tengo enemigos que me quieren matar Porque a sus perras Yo me la voy a culiar Andalo maldito A sus perras yo me la voy a culiar Pero amigo, Chris, ¿por qué empieza así? Me quieren matar porque a sus perras Yo me la voy a culiar Andalo maldito Yo me entendo No le voy a dejar que está soltera Salió a perrear Andas con la amiga Mamacita despegada Te voy a soltarte En la cama, Julia No te hagas la santa Si sabes que eres Uh, hermano, mira lo que viene Estoy esperando lo que viene Y salió a bellaquear Andando con mil locos En esta noche Va a coronar Contella vamos a explotar Siendo corte Le vamos a dar con el metal Por si se quieren embarar Los dueños de las putas Y la carretera Dos chacuchillos y putos Son las carteras De los poquitos Y saco pa' fuera Ranaso con la billetera Los hiles Están pasito a tierra Nosotros somos la escuela Y para que tire Le cortamos la carrera En el cuello Un kilo Para el party Con todos los palestinos No, hermano, esa parte Estuvo maldita Pero maldita, amigo Fuera ranaso con la billetera Los hiles Están pasito a tierra Nosotros somos la escuela Y para que tire La parte En el cuello Un kilo Para el party Con todos los palestinos Uuuuh, mamá Bien dicho, amigo Jordan Bien dicho, hermano Tengo enemigos que a mí Me quieren matar Porque a su perra Yo me la fui a culear Sacamos los juguetes Y los vamos a detonar Esta joltera Quiere puro vacilar Andamos los malditos La vamos a arrestar En la calle No, hermano, man Me la roban Dale, róbatela, róbatela Róbatela, róbatela Saludos de noche ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? Amigo, Jessky Muchas gracias, hermanito Por el follow Bienvenido a la comunidad exclusive Muchas gracias, brother Uf, amigo Se viene la parte de gris, hermano La va a romper a este culero Cuje mi nombre a sonar Me la robo en Chile Y en Rebello No estás a la santa Y sabemos que eres loca De lo hecho en la boca Tengo lo que te provoca Te tengo pelota Bailándome tú sin ropa Arriba de Messi Yo te abro esa penota Hoy fumándome una L Todo normal Eso va a estar Toda la calma No me la roban Hoy salimos con mis panas Todas a vacilar Mi puerta está preste No lo vamos a matar Tengo una colombiana Pa' la semana Pa' la semana Pa' la semana, hermano Que chato, ¿no? Una colombiana pa' la semana No le bastaba No le bastaba El sutro Tengo una colombiana Pa' la semana Todos mis compañeros Se busca la lana Andamos ranqueados En puro alta Y cuando yo quiera Me robo la fama Estoy fumándome una L Todo normal Eso va a estar La meobate, güermano Pa' robar Hoy salimos con mis panas A janguear Y si no Pa' la calle Dime qué va a pasar Tengo enemigos Que me quieren matar Porque a sus perras Yo me la fui a gulear Ándalo, maldito Yo me entiendo Le voy a dar Si estás soltera Dale, vas a perrear Andas con la amiga Mamacita, despega Te voy a asustarte En la cama, gulea No te hagas la santa Si sabes que eres malvega El chorda, 23 Hermano 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 Al tema Lo que pasa, hermano Es que está complicado ¿Sabéis por qué? Porque escuché Un temazo antes Tuvimos que haber empezado Con estar soltera primero Y después Money Man Yo por eso decía Que quería escuchar Antes de estar soltera Pero hermano Es que lo que pasa Es que Money Man Estuvo muy arriba Pero estar soltera Por el junte Le pongo un 8 de 10 Tuvo bueno el tema Lo que sí Yo creo que No me pegó tanto ahora Pero lo escucho Dos o tres veces más Me pega rígido Quiero escuchar una parte De nuevo La empezada De Jordan Hermano Es clave Hermano Es clave Hermano Llegamos pa' la disco Chipeteado con la tropa La combi de Europa Y todas las baby Puerta loca Tráeme tu amiga Que ando con el MJ En las notas A todas esta noche Se explota A la calle Dime qué va a pasar Tengo enemigos Que me quieren matar Porque a sus perras Yo me la voy a culiar Andalo maldito Yo mente No le voy a dar Si está soltera Salió a perrear Andas con la amiga Mamacita de pega Guapá No hermano Está maldito Está maldito El Jordan se la llega Así hermano Jordan para mí Es un duro hermano Oye Cacharon que el Jordan Va a sacar tema Con el Marcian ¿Qué vieron? En el preview ¿No? Está maldito Está maldito Ese preview Pero yo al tema Le pongo Como les dije Un 8 de 10 Ese es mi Mi nota Para este tema